hola a todos con este vídeo voy a continuar con la solución del primer examen de zapandillas 2018 voy con la pregunta número 26 y aquí empieza el tema de geometría del espacio que es donde se habla de cuerpos tridimensionales como la pirámide este como no sé un cubo un prisma etcétera entonces bueno primero que todo voy a mostrarles esta hoja que es aquí como resumen más o menos de algunas fórmulas que tenemos que aprendernos que bueno ahora si ustedes quieren ver como bueno como es una pirámide yo creo que todo lo tienen claro qué es un prisma qué formas puede tener un prisma que un recto y etcétera pueden nada más buscar imágenes en google ahí les van a salir y bueno ya más de lleno en lo que serían las áreas es esto que tenemos que tengo acá ahora también recuerden que el libro de el maestro en casa de zapandillas matemáticas lo pueden encontrar gratis descargar gratis en la página del mes verdad entonces para que lo tengan esté por ahí porque ahí también viene ya la explicación más amplia esto sólo son un resumen de las fórmulas entonces viene área del prisma recto bueno que es cuál es el área del primer recto multiplicamos dos veces el área de la base o sea tenemos que sacar el área de la base y lo multiplicamos por dos más el perímetro de la base que recuerde que el perímetro es la suma de todos los lados si no lo saben lo escriben entonces que es el perímetro una figura la suma de todos los lados multiplicado por la altura de ese prisma verdad entonces si tenemos por ejemplo que es un prisma recto con base cuadrada pues nos vamos a tener que venir al área del cuadrado y vamos a saber que esta área de la base va a ser lado al cuadrado que es lo mismo que lado por lado si fuera un triángulo equilátero sería esta que está acá si fuera un rectángulo sería largo por ancho y así sucesivamente ok porque recordemos que hay diferentes tipos de prismas ahora tenemos bueno aquí tenemos el triángulo equilátero el rectángulo el cuadrado el cubo y tenemos acá ya pasando al área de la pirámide que el área de la pirámide es el área de la base de la pirámide y sumarle el área lateral que el área lateral sería sumar el área de todas las caras que tiene esa pirámide bueno pero entonces eso yo es algo muy muy general de acá no podemos saber no sacamos nada ahora el área de la base bueno lo mismo que en el prisma si es un cubo entonces perdón si es un cuadrado entre el dado al cuadrado si es un rectángulo largo por ancho si es un triángulo equilátero está aquí está acá y ahora vamos a lo del área lateral bueno como sacamos el área lateral para el área lateral va a ser el lado y la medida del lado de la base ok por la apotema de la pirámide que ahora vamos a ver cómo sacamos la apotema de la pirámide dividido entre 2 por el número de lados de la base que quiere decir bueno por ejemplo si tuviéramos un cuadrado el número de lados del cuadrado o sea de la base si tuviéramos una base 4 una pirámide regular recta con base cuadrada entonces el número de lados de la base sería 4 si fuera un triángulo sería 3 y así sucesivamente entonces esto va a ir ahí y la medida del lado de la base va a ir aquí multiplicado por la apotema de la pirámide que si no nos la dan ya vamos a ver cómo lo sacamos ahora me salte aquí muy rápidamente el área del cubo el área del cubo es simplemente multiplicar 6 por el lado en la medida del lado de ese cubo de una arista de ese cubo al cuadrado entonces tenemos el lado de una de las caras de ese cubo lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 6 ok eso me lo había saltado pero es muy fácil entonces ahora volvemos de nuevo a lo de la pirámide y ya les iba a decir cómo sacar el apotema de la pirámide que lo tenemos acá apotema de la pirámide es le sacamos hacemos una raíz de la altura al cuadrado o sea la altura de la pirámide al cuadrado más la apotema de la de la base o sea dependiendo de qué base tenemos es un cuadrado si es un triángulo entonces sacamos la apotema de ese cuadrado a este triángulo la llevamos a la 2 lo sumamos y le sacamos raíz esto de acá en realidad sale de aplicándole pitágoras entonces por eso es que se parece tanto a pitágoras entonces es muy fácil recordarlo si lo asociamos con pitágoras es entonces la altura al cuadrado más la apotema de la base al cuadrado y todo le sacamos raíz eso nos da la apotema de la pirámide que sería lo que necesitaremos aquí por ejemplo bueno en el caso de que la base sea cuadrada cuál es la apotema de un cuadrado es nada más el lado del cuadrado dividido entre 2 ok entonces iríamos por ahí y vamos ya a los ejercicios ok entonces por favor deténganse en aquí con esta hoja bueno si no tienen copiado esto y lo copian para que tengan esas esas fórmulas ok entonces ahora si nos vamos a la práctica dice el número 26 sea una pirámide recta de base cuadrada entonces ya bueno quieres nos está hablando de una pirámide con base cuadrada verdad si el lado de la base mide 14 y la altura de la pirámide mide 6 entonces cuál es el área lateral de la pirámide ok entonces nos venimos a las fórmulas que habíamos que le justo les acabo de enseñar verdad y entonces el área de la pirámide sería el área basal que en este caso es un bueno perdón sólo nos están preguntando por el área lateral entonces el área lateral era esto que tenemos acá que era el área lateral el área lateral es igual al lado de la base que tenemos ya sabemos que es 14 por la apotema de la pirámide que todavía no la hemos este calculado la dividimos entre 2 multiplicado por el número de lados de la base que como es un cuadrado entonces tiene 4 lados ahora tenemos que averiguar la apotema de la pirámide que les había dicho que eso era el tema de la pirámide es igual le sacamos la raíz a la altura de la pirámide al cuadrado que nos dicen que es 6 o sea sería 6 al cuadrado más la apotema de la base al cuadrado cuál es la apotema de la base bueno yo les había dicho que la apotema como como acá la base es un cuadrado la apotema de un cuadrado es el lado dividido entre 2 entonces nada más sería tomar lo que mide el lado de este cuadrado que sería 14 y dividirlo entre 2 que sería 7 entonces sería 7 y lo elevamos al cuadrado ok esto entonces tendríamos acá que sería bueno 6 al cuadrado eso nada más lo van a poner en la calculadora dice decir que algo algo al cuadrado es nada más multiplicarlo por sí mismo o sea 6 al cuadrado es igual que 6 por 6 le damos igual y nos da que es 36 luego lo hacemos con 7 7 por 7 y nos va a dar 49 ok entonces a 36 le sumamos 49 y nos va a dar que es igual a raíz de 85 ahora si nos fijamos y observamos vemos que aquí en las opciones ellas las opciones tienen raíz entonces no es necesario que la pasemos a decimal podemos trabajar con esta raíz que va a estar acá entonces sería 14 por raíz de 85 dividido entre 2 y por 4 ok ahora para que nos dé exacto como está aquí en las respuestas hagamos todo lo deja lo demás es dejando de lado la raíz al final lo único que vamos a hacer es poniéndole al resultado que nos va a dividir 14 entre 2 multiplicado por 4 sólo le vamos a poner esta raíz de 85 multiplicando vamos a ver si me doy a entender cuando lo hago entonces voy a hacer todo esto pero dejando por decir así de lado por el momento a 80 a raíz de 85 entonces voy a tomar 14 dividido entre 2 que eso me da 7 y luego me lo multiplico por 4 vean que me salte la raíz de 85 pero bueno no la puedo simplemente saltarme la y botarla no lo que voy a hacer es que nada más simplemente la voy a poner aquí multiplicando el resultado que me da todo lo demás entonces el resultado es 28 por raíz de 85 que sería la opción b ok entonces esa sería la opción 26 vea que en realidad es muy fácil lo único que hay que hacer es entender las fórmulas y aplicarlas de una manera correcta entonces dice que el 27 dice un triángulo equilátero recuerde que un triángulo equilátero es el que tiene todos los lados iguales verdad este cuya medida de su apotema es 4 entonces ahí ya nos están dando la apotema de ese triángulo equilátero y además dicen que es la base de una pirámide recta o sea aquí nos están dando una información pero como un poco con un orden un poco extraño en realidad al final lo único que nos están diciendo es que hay una pirámide recta que tiene de base un triángulo equilátero y que esa esa base tiene apotema 4 o sea ya nos dan la apotema de la base si la medida de la altura de la pirámide es 12 entonces bueno ya tenemos la apotema de la base que es 4 tenemos la altura de la pirámide que es 12 dice que cuál es la medida de la altura de una de sus caras y hasta entre paréntesis nos ponen la apotema de la pirámide entonces vean que de hecho yo aquí puse en la fórmula que ya usamos acá para saber la apotema de la pirámide yo puse altura de las caras porque en realidad la apotema de una pirámide es igual a la altura de sus caras entonces volvemos a poner eso la apotema de la pirámide es igual a que yo tome la altura de la pirámide al cuadrado y le sume la apotema de la base al cuadrado también y le saque después raíz verdad entonces bueno nada más vean qué fácil que es esto es un punto regalado es sólo sustituir entonces sería 12 al cuadrado más 4 al cuadrado y luego le vamos a sacar raíz entonces lo mismo si está al cuadrado lo único que tenemos que hacer 12 por 12 nos da 144 ok después 4 por 4 nos da 16 entonces a ese 16 vamos a sumarle el 144 que nos acaba de dar y nos da raíz bueno nos da dentro de la raíz 160 ahora vean que esto no tenemos que resolverlo ¿por qué? porque está aquí en la opción D entonces vean que fácil que es esto simplemente ahí disculpen que no salió muy bien en la cámara vean que fácil que es esto es simplemente aplicar las fórmulas ok nos vamos para la 28 en la 28 nos dicen en una pirámide recta la base es un cuadrado cuyo lado mide 10 si la medida de la altura de dicha pirámide es 12 entonces el área total de la pirámide corresponde a vean que esto va haciendo casi que lo mismo que la 26 la única diferencia es que aquí nos piden el área total y aquí va a ser el área lateral entonces nada más aquí lo que vamos a tener que hacer es hacer el mismo procedimiento anterior pero sumarle el área de la base que bueno cuál es el área de la base el área de la base como nos dicen que es un cuadrado sería 10 a la 2 que 10 a la 2 es igual a 100 que es lo mismo porque 10 a la 2 es lo mismo que 10 por 10 ok entonces ya tenemos el área de la base lo único que nos falta sacar sería el área lateral que igual nos vamos a las fórmulas verdad y ya sabemos que el área lateral va a ser el lado de la base lo que mide el lado de la base que aquí tenemos que mide 10 ok multiplicado por la apotema de la pirámide que todavía no la conocemos dividido entre 2 multiplicado por el número de la 2 de la base como es un cuadrado es 4 entonces lo mismo es para acá y vamos a sacar la apotema de la pirámide que nuevamente que hacemos es la raíz cuadrada de la altura de la pirámide al cuadrado más la apotema de la base al cuadrado ok habíamos dicho ya bueno ahí nos dan la altura de la base eh perdón la altura de la pirámide que es 12 y además de eso este habíamos dicho ya que para sacar la apotema de un cuadrado nada más le sacamos la mitad al lado del cuadrado entonces la mitad de 10 es 5 verdad entonces 5 al cuadrado y eso vamos de nuevo entonces 12 por 12 ya vimos que da 144 y 5 por 5 nos va a dar 25 entonces 144 más 25 nos da raíz de 169 ahora vemos que acá no se está trabajando con raíces entonces resolvamos pongamos en la calculadora cuánto es raíz de 169 o sea escribimos 169 y le sacamos la raíz y nos da que es 13 entonces con todo esto sacamos que la apotema es 13 la apotema de la pirámide entonces esto de acá ya es igual a 10 por la apotema de la pirámide que acabamos de sacar la que es 13 dividido entre 2 por 4 entonces tomamos 10 por 13 ese resultado lo vamos a dividir entre 2 y luego lo multiplicamos por 4 nos da que es igual a 260 ok entonces ya tenemos el área basal tenemos el área lateral y para sacar el área total lo que tenemos que hacer es sumarlos entonces 100 sumándole 260 y nos da que es igual a 360 que sería la opción C vemos que es un poquito más largo pero igual sigue siendo fácil si conocemos las fórmulas entonces nos venimos para la pregunta 29 en la pregunta 29 nos dicen que la altura de un prisma recto de base rectangular es 10 si el largo de la base es 8 y el ancho es 4 entonces el área total del prisma corresponde a bueno entonces ahora ya no estamos hablando de pirámides sino que estamos hablando de prismas pero bueno cuál es el área de un prisma recto 2 bueno voy a escribirlo acá área total del prisma recto sería 2 por el área de la base más el perímetro de la base por la altura del prisma entonces bueno primero que todo la base rectangular cuál es el área de un rectángulo bueno el área de un rectángulo es igual a ancho por largo que aquí tenemos que sería bueno voy a escribir lo largo largo por ancho que entonces nos lo están dando el largo de la base es 8 y el ancho es 4 ok entonces vamos a la calculadora ponemos 8 por 4 y nos da que es 32 ok entonces tenemos que ya el área basal ahora tenemos que sacar el perímetro bueno que es el perímetro lo tengo lo digo de nuevo y si no lo tienen lo escriben entonces el perímetro es la suma de todos los lados de esa figura si yo tengo un rectángulo y me están diciendo que el largo mide 8 y que el ancho mide 4 entonces vean que sería 8 dos veces o sea 8 más 8 porque aquí aquí va a haber un 8 que eso da 16 y 4 más 4 porque aquí sería dos veces 4 entonces no lo sumen solo una vez no se vayan así es 8 y 8 porque son 2 que miden 8 y 2 que miden 4 entonces aquí más 4 más 4 entonces vemos que eso me estaría dando 24 entonces el perímetro de la base sería igual a 24 ok entonces y además ya me están dando la altura entonces vean que ya podemos sustituir aquí 2 por 32 más 24 por la altura que sería 10 entonces vamos aquí ponemos 2 más 30 perdón 2 por 32 perdón 2 por 32 ahora sí 64 ok entonces esto de acá nos daría 64 más 24 por 10 que eso me da 240 lo sumamos entonces a 64 le sumo 240 y me da que son 304 que sería la opción C vean igual muy fácil simplemente aplicar fórmulas y entender el problema y ahora vamos con la 30 que dice que si el lado de la base de un cubo es 7 entonces el área total de dicho cubo corresponde a la del cubo es lo más fácil que pueda haber ¿por qué? porque el cubo todas sus caras y sus bases son iguales entonces al final de cuentas lo que tenemos que hacer es sacar el área de una de esas bases que es lado por lado y multiplicarlo por 6 porque tiene 6 caras entonces el área del cubo es 6 por el lado del cuadrado el lado de la cara ¿verdad? o de la base como quieran verlo entonces como aquí ya me la dan si el lado de la base de un cubo es 7 entonces 6 veces y multiplicarlo o sea 6 por 7 al cuadrado bueno entonces 6 por 7 al cuadrado que sería 7 por 7 sería 6 por 49 y luego nada más tomamos en la calculadora igual 6 por 49 y me da 294 y esa sería el área total de dicho cubo ¿ok? entonces vemos que es un punto casi que regalado entonces bueno hasta aquí sería esto que será lo de la parte de geometría del espacio muchas gracias por ver el video y por favor compártanlo eso me ayuda muchísimo y suscríbanse para que vean los siguientes videos denle un me gusta a la página también y por favor ahí invitar a todos los que sepan que van a hacer el examen y también si conocen estudiantes que vayan a hacer bachillerato también que les hablen del canal bueno muchas gracias bueno espero haberles ayudado muchísimo y les dejaré en la descripción el enlace de la página de Facebook para que le den un me gusta a la página de Facebook y por favor también que si no están suscritos al canal se suscriban al canal muchas gracias